Por más que intento acercarme a ti No puedo, intento sumar puntos y termino en ceros No lo ni siquiera encuentro en tu mirada Y pones mil pretextos para oír de mí Tengo tantas cosas que pudiera darte Entre ellos un gran viaje hasta mi corazón Pero tú ni siquiera me ves como amigo No logro descifrar tu código de amor Quisiera poder darte lo que tengo para ti Amor, caricia, besos y poderte hacer feliz Lograr que olvides y un día tú lloraste por amor Escúchame, es todo lo que pido, por favor No sé ni cuánto tiempo podré yo más resistir La angustia de saber que tú no eres para mí El tiempo pasa y yo me lleno solo de dolor Ayúdame, no puedo más con esta situación Amor Quisiera poder darte lo que tengo para ti Amor, caricia, besos y poderte hacer feliz Lograr que olvides y un día tú lloraste por amor Escúchame, es todo lo que pido, por favor No sé ni cuánto tiempo podré yo más resistir La angustia de saber que tú no eres para mí El tiempo pasa y yo me lleno solo de dolor Ayúdame, no puedo más con esta situación Amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca estuve ahí, nunca estuve ahí Tú sabes que ya estoy enamorado de ti No quiero ni pensar lo que pueda pasar si tú no estás Y ahora que te cuento, tú me dices que no puede ser Que es difícil para ti Creo que he llegado tarde a tu vida Solo el destino sabe qué ser Con tu vida y la mía Yo sin tu amor me moriré Creo que he llegado tarde a tu vida Solo el destino sabe por qué No me dejes, no me olvides Porque siempre te amaré Y ahora que te encuentro Tú me dices que no puede ser Que es difícil para ti Creo que he llegado tarde a tu vida Solo el destino sabe qué ser Con tu vida y la mía Yo sin tu amor me moriré Lo que he llegado tarde a tu vida Solo el destino sabe por qué No me dejes, no me olvides Porque no te olvidaré Color de rosa fue la vida que viviste Estando junto a mí En este mundo de artes y bajas De premio te encuentro De cosas que suben y bajan De presión Viví solo por ti Mi razón en la vida era verte feliz Pero de pronto te encuentro cambiada Algo te han metido Porque es que de pronto terminas conmigo Y todo y te di de más Que no lo supiste valorar Hoy dices que no me quieres Que quieres vivir una aventura Pero con el tiempo sabrás Que el amor se te fue Cuando estés desengañada Pues yo sé que esas cosas no duran Y de tarde falta te darás Porque el amor se te fue En realidad Y todo y te di de más Y no lo supiste valorar Y no lo supiste valorar Hoy dices que no me quieres Que quieres vivir una aventura Que quieres vivir una aventura Pero con el tiempo sabrás Que el amor se te fue Cuando estés desengañada Pues yo sé que esas cosas no duran Y de tarde cuenta te darás Que el amor se te fue En realidad Que el amor se te fue No puedo seguir ocultando la verdad Es imposible hacer cambiar Mi triste realidad Tú no mereces a alguien Que no te ame De lo que siento corazón Tú bien lo sabes Juro que yo hice hasta lo imposible Por lograr Arrancarla de mi ser Y así matar mi soledad No quiero que tú sientas No quiero que tú sientas Lo que siento yo Es lo mejor para los dos Decir adiós Es lo mejor No quiero ser el culpable De tu llanto amor La huella ha sido imborrable La huella ha sido imborrable En mi corazón De nada sirve una pareja Sin ilusión Es lo mejor Mi amor ha sido prohibido Para alguien más Te juro Te juro que no he podido Dejar de soñar En sus besos y caricias Que siempre he de recordar Es lo mejor Decir adiós Te juro que yo hice hasta lo imposible Por lograr Arrancarla de mi ser Y así matar mi soledad No quiero que tú sientas Lo que siento yo Es lo mejor para los dos Decir adiós Es lo mejor No quiero ser el culpable De tu llanto amor La huella ha sido imborrable En mi corazón De nada sirve una pareja Sin ilusión Es lo mejor Mi amor ha sido prohibido Para alguien más Te juro que no he podido Dejar de soñar En sus besos y caricias Que siempre he de recordar Que siempre he de recordar Que es lo mejor Decir adiós Es lo mejor Decir adiós El oxígeno del cuerpo se me va No recuerdo Recuerdo el adiós Y tus palabras He intentado desistir De esta idea falsa De volver a ser Lo que un día parecía Inmortal Inmortal Averigo en que momento Te fallé Me doy cuenta que muy poco a poco fue Que perdimos Que perdimos Que perdimos el amor Que rápido Llegó Lo puedo comprender Perdido Perdido Para siempre Y nada Puedo hacer Ya no me ama Ya no me extraña Ella es la culpable Lo que me pasa Ya no me ama Ya no está más Y no puedo respirar No consigo resistir Me hace falta Averigo en que momento En que momento Te fallé Te fallé Me doy cuenta que muy poco a poco fue Te perdimos el amor Que rápido llegó No lo puedo comprender Te perdimos Te perdimos Te perdimos Para siempre Y nada Puedo hacer Ya no me ama Ya no me extraña Ella es la culpable Lo que me pasa Ya no me ama Ya no está más Y no puedo respirar No consigo resistir Me hace falta Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo pudiste olvidarme si te di lo más noble de mi pecho? Te entregué mis sentimientos y hoy me pagas con olvido Herido, 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 tengo el corazón dolido Y mi cuerpo que te extraña solo quiere estar contigo Herido, 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 sin pensarlo te alejaste Sin decirme me olvidaste y solo quiero estar contigo Te entregué una ilusión Te di mi corazón y cuando el sol salió se ocultó la pasión Y con esa pasión se murió nuestro amor Herido, 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 tengo el corazón dolido Y mi cuerpo que te extraña solo quiere estar contigo Herido, 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 sin pensarlo te alejaste Sin decirme me olvidaste y solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Quisiera de una vez por todas arrancar de mi alma Tu recuerdo Poder mirarte fijamente y poder decirte que ya no te quiero Quisiera pasar una noche sin sentir tus labios besando mi cuerpo Quisiera despertar tranquilo y no llorando siempre como lo estoy haciendo Quisiera olvidar que te amo pues me está matando y me está doliendo Quisiera dejar de extrañarte más no lo consigo por más que lo intento Quisiera no pensar en ti y borrarte de mi mente aunque sea un momento Quisiera despertar un día y no sentirte aquí en mi corazón tan dentro Pero tu recuerdo me golpea el alma me deja sin fuerza me roba la calma Ojalá pudiera dejar de adorarte viviría feliz sin tener que extrañarte Pero te amo tanto y todo ha sido inútil no puedo arrancarte de mi pensamiento Te llevo tan dentro de mi ser que ya no sé que puedo hacer para olvidarme de tu amor Sin ti te juro que me estoy muriendo Quisiera no pensar en ti y borrarte de mi mente aunque sea un momento Quisiera despertar un día y no sentirte aquí en mi corazón tan dentro Pero tu recuerdo me golpea el alma me deja sin fuerza me roba la calma Ojalá pudiera dejar de adorarte viviría feliz sin tener que extrañarte Pero te amo tanto y todo ha sido inútil no puedo arrancarte de mi pensamiento Te llevo tan dentro de mi ser que ya no sé que puedo hacer para olvidarme de tu amor Sin ti te juro que me estoy muriendo Sé que te ha ido mal en el terreno del amor Mil decepciones ha sufrido tu corazón Te sientes muy sola y con nadie quieres hablar Hoy mírame a la cara y dime que ves ¿Acaso no sabes que me muero por ti? Para tus labios tengo besos escondidos Para tu cuerpo mil caricias encendidas Para tu alma la ternura que necesitas Para tu corazón aquí tengo un corazón Lleno de amor Sé que te ha ido mal en el terreno del amor Mil decepciones ha sufrido tu corazón Mil decepciones ha sufrido tu corazón Para tu cuerpo mil caricias encendidas Para tu alma la ternura que necesitas Para tu corazón aquí tengo un corazón Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Para tus labios tengo besos escondidos Para tu cuerpo mil caricias encendidas Para tu alma la ternura que necesitas Para tu corazón aquí tengo un corazón Para tu corazón aquí tengo un corazón Lleno de amor Lleno de amor Como las flores tiernecitas de un rosal Como dos perlas de amor Como dos perlas de diamante de un tesoro Son tus ojos verdes como la naturaleza Linda belleza vegetal Ojos verdes que me hechizan Que me hechizan Que me hechizan Que me hechizan Toda la vida Ojos verdes como el mar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar Porque me puedo morir Música 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 Si yo pudiera arrancarte de tu faz Tus dos ojitos y en un cofre de tesoro En una isla junto a mi vida Ahí quedaría en esa isla que tiene el mar Ojos verdes que me hechizan 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 Toda la vida Ojos verdes como el mar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar Porque me puedo morir Música Música Ojos verdes como el mar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar Porque me puedo morir Música 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 Te acostumbraste con las primicias De tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Cuando me dices si me muero de emoción Cuando me dices no me muero de valor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Música 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 Oh, oh, oh mi niña Oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Para las nuevas que me enseñan Cuando me niegas tu gran amor Música Música No te vayas No, no, no te alejes Mira mi niña que me dan celos Y mis delegos son por tu amor Música Porque con mi reina Porque con mi reina Me acostumbraste con las primicias De tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Cuando me dices si me muero de emoción Cuando me dices no me muero de valor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, 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 oh